¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del tema Amor para ellos y ellos del signo de Scorpio. Muchísimas gracias también Scorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, cariño. Muy bien. Mi querido Scorpio, es una lectura del tema amor. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós el universo. Empezamos. A ver, ¿qué nos quieren decir? Seguro que es ella, me dice. La pareja que está buscando es alguien que ya conoces, mi querido Scorpio. Esto puede ser también que está vinculado para los grupos de amigos. A lo mejor hay una persona que siempre te escucha, tu paño de lágrima, Scorpio, o con la cual de repente tú tienes buena química, buen rollo, ¿vale? La juventud, a ver solteros y solteras. De repente me dice Richard, estoy cantando la canción de Juan Gabriel. Yo no nací para amar y el amor lo tiene cerca, cariño. O quizá de repente tú ya estuviste con esta historia. Vosotros dos tomaron rumbos diferentes, pero sin embargo tú sientes que esta persona era para ti. La conexión todavía continúa entre vosotros dos. Entonces tú ya conoces ya. Por eso nos dicen, seguro que es ella. También puede ser él, ¿vale? En cuestión de energía no distingue entre hombre o mujer. Muy bien, te voy a dar signos. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a buscar más claridad, ¿vale, cariño? Vamos a buscar más claridad. A ver. Me sale lo que es un Capricornio, un Libra. Me sale lo que es otra vez un Libra, Cáncer, Aries, unito más y otro Scorpio. Muy bien. Te enseño las cartas. Voy a darte lo que es iniciales antes de empezar lo que es la lectura. Vamos a ver iniciales. A ver, a ver, a ver, mi querido Scorpio. La letra R, la letra D, la letra K de kilo. Y tengo la letra V, ¿vale? Debajo tengo la letra U también. Y la O, mira. No me dejaban cerrar la cajita. No me dejaban. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Arcanu para vosotros. A ver. Vamos a ver, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Siento el Libra muy fuerte. No sé por qué, Scorpio. Siento el Libra muy fuerte, ¿vale? A lo mejor te lo he mencionado sin querer, pero siento el Libra muy fuerte. Te soy sincero. A ver, Scorpio. A ver, vamos a ver, cariño. Sale la carta de la reina de espadas. La carta del paje de espadas. Alguien te ha pedido hablar o tener una conversación o alguien se ha puesto en contacto hace poco. Sí. Puede ser que no ha sido un contacto directo. A lo mejor un hola, ¿cómo estás? O te has dado cuenta que ya te desbloqueó porque puedes ver sus estados. Puede ser, ¿vale? Sí. Hay un asunto que se tiene que aclarar, nos dicen aquí. Veo que entre vosotros hay algo pendiente. A lo mejor una discusión, un lío o aclarar también. Tenemos la carta de la torre. Te vienen cambios, cariño. Te vienen muchos cambios aquí. En base, sí. En base a esta conversación que tú vas a tener. Yo veo que hay alguien que se pone en contacto. Scorpio, siento un Libra, ¿vale? Alguien se pone en contacto, pero tú tienes lo que te puedo decir. Tienes la voz de mando. Tienes el control de esta situación. Es algo con la cual tenían que haber aclarado hace mucho tiempo. Es como si han estado perdiendo, han estado perdiendo tiempo de su vida. Se han estado enojando en vano cuando prácticamente vosotros dos lo único que necesitaban era hablar para poder encontrar la solución a vuestros problemas. Porque mira, han estado ahí mucho tiempo luchando con esto. Que si es verdad, que si es mentira, que si tú me mentiste, que si tu madre es así, que por esto es la culpa, bla, 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 bla. Pero en base a esa conversación, en base a ese acercamiento que va a haber entre vosotros dos, empieza un cambio, nos dicen. Empieza un cambio con proyección a futuro, ¿vale? Con proyección a futuro. Veo que muchos de ustedes también de repente, Scorpio, van a cambiarse de casa, de hogar o van a cambiarse de país también. Puede ser que te venga una propuesta o puede ser que la persona que a lo mejor tú creías que no te iba a dar la mano para tus cambios, lo va a hacer ahora. Sí, porque mira, viene cambios con proyección a futuro, porque tenemos lo que es la carta del rey de Pentáculos. Un poquito de agua. Es con proyección a futuro. A ver, vamos a seguir sacando las cartas. ¿Ves, cariño? Proyección a futuro, me dice. Todavía hay algo que se puede rescatar de vuestra historia, pero para esto tienen que solucionar algo pendiente. Para esto de repente inclusive tienen que hacer cambios. Si yo te pongo como ejemplo, no vaya a ser que tú estés viviendo en la casa de tus suegros y esto es un problema, ¿vale? Entonces tienes que hacer cambio. O a lo mejor me dice Richard, no, lo que pasa el problema es que la persona de mi interés está en el extranjero, la persona de mi interés de repente le cuesta dejar ese trabajo, prefiere estar lejos de nosotros, pero va a haber cambio. Algo se soluciona aquí. Veo proyección, cariño. Veo proyección. Se arreglan los malos entendidos, en pocas palabras. Se arreglan los malos entendidos, cariño. A ver. ¿Ves? Mira, y la carta, sí, cariño. Dice, no tengas miedo y acepta, porque hay un grupo de ustedes que se va a rescatar. Mira, hay un grupo de ustedes que se va. El otro mensaje que te puedo decir, si a lo mejor me dice Richard, no es tan bonito como tú me lo cuentas, porque puede ser, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, lo que pasa es que esta persona me ha pedido que la relación se acabe. Yo ya sentía que esto iba a pasar, ¿vale? Ya lo presentía allá, porque te viene un cambio, ¿vale? En base a una discusión, en base a un lío, algo que resolver. Pero tengo que darte toda la información, porque somos miles. Y entonces al ser miles, hay historias diferentes. Este cambio que te viene para un grupo de vosotros es rescate. Para un grupo de vosotros es evolución, reconciliación también. Pero hay un grupo de vosotros que hace un cambio radical en su vida. De repente dejas a esta persona o esta persona te deja a ti. Veo que vas a tener muchos miedos. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, no me siento preparado o preparada para estos tipos de cambio, ¿vale? Pero sin embargo las cartas me dicen, esto es una oportunidad que te da la vida. Es una oportunidad que te da Dios. Aunque en estos momentos de repente tú no lo ves así. Aunque en estos momentos sientes de que tu mundo está un poco tambaleando, ¿vale? Porque veo que tienes miedo a enfrentarte a lo nuevo. Tienes miedo a empezar otra vez, Scorpio. Siento un libro, no sé por qué. Tienes miedo. Pero sin embargo te vuelvo a decir, hay proyección a futuro, nos dicen. ¿Quién te dice a ti que en base a que tú dejes esta historia o los acontecimientos te lleve a conocer a la verdadera persona que realmente va a estar contigo? O simplemente a descubrir quién realmente es tu amigo o es tu amiga, Scorpio. Porque dice, seguro que es ella. Dice, la persona que está buscando es alguien que ya conoce. Pero tienes como un poco de miedo a los cambios que puedas venir, que puedas llegar a tu vida. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir ahora el tarot elemental? A ver. Vamos a ver. Tú solamente toma lo que es tuyo. Por eso tienes que ver la lectura completa. A veces van como una carreta, rápido. Pero no. Porque en medio de la lectura a lo mejor en el minuto quince hay una información especial para ti. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Scorpio. La carta del paje de copas. Tenemos aquí la carta. Hay propuestas, Scorpio. Hay propuestas para ti. La carta de nueve de copas, pero tus temores. Pero me dicen propuestas. Es como si hubieras conocido una persona o vas a conocer una persona que te dice, no tengas miedo a lo que yo te ofrezco. No tengas miedo porque yo soy diferente. Es esto. O simplemente la persona con la cual de repente estaba un poco desconfiado o tenía algún tipo de problema, de dudas, o conoces a alguien. Pero nos dicen, no tengas miedo. Nos están diciendo. ¿Por qué te digo que esta persona te dice no tengas miedo? Porque tenemos aquí la carta nueve de copas. Es como si tú quisieras huir de ese regalo. Es como si quisiera, como si me dijera, Richard, yo ya no confío en el amor, ya no confío en los hombres, en las mujeres. Todos son unos perros, porque algunas lo dicen esto, ¿vale? No me digas que no. Todos son unos perros o perras también. Entonces me dices, la energía que viene, la propuesta que puede ser una persona joven o puede ser un nuevo amor, ¿vale? Tómalo de una forma general. Te va a pedir que no tengas miedo. Yo siento que a ti te viene proyección. Me vuelve a reafirmar, Scorpio. Siento un virgo ahora. Me vuelve a reafirmar. Proyección. Lo que tú crees que es prácticamente tu tumba es tu rescate, Scorpio. Es tu rescate. Hay una persona que también me están diciendo, hace falta reconocimiento. Hay alguien que a lo mejor quiere que tú lo rescates también. En algún momento de repente esta persona te ha dicho, contigo soy feliz. Contigo todo va bien. Eres como mi aire. Yo sé que a lo mejor me dice, Richard, esto es muy poético. No, pero a ti te ha dicho que su mundo era un infierno. Que con esta persona no es feliz. Que con esta persona las cosas no van bien. O tú sientes su energía, Richard. Le he visto una foto, una publicación. Me doy cuenta que no es feliz. Me doy cuenta que tiene problemas. Entonces, me gustaría rescatarle, pero no sé cómo hacer. No sé cómo hacer esto, ¿vale? A mí me dicen que va a haber proyección. Lo que es del César, cariño, es del César. Te lo digo. Pero va a haber una oportunidad de que tú puedas rescatar a esta persona, de que ellos te rescaten a ti. Va a haber una oportunidad. Lo que es del César, es del César, cariño. Vamos a cambiar de mazo. A ver. Tú, tú, tú. Vamos a ver qué nos dice el tarot de la New. A ver. Vamos a ver, mi querido Scorpio. ¿Qué está pasando contigo? A ver. Déjame barajear bien. ¿Ves? Hay mucho dolor aquí. Alguien sufre, cariño. Puede ser tú. Vamos a ver. La persona de tu interés. Algo te has enterado, ¿vale? Sí, me vuelve a reafirmar. Algo te has enterado de repente por las redes sociales, o has visto una foto, o te has enterado de repente que esta persona puede ser que te estaba traicionando, o estás viendo el dolor de la persona de tu interés. Ya has ido por el internet, o por una fotografía, o por una carta. Te has enterado. Y en estos momentos, en estos momentos veo que para un grupo de vosotros, inclusive me dice Richard, mi corazón, le he vuelto a cerrar. Es como si hubieras tirado la llave de tu corazón. Porque ves que tu mundo está un poco gris, cariño. Mira. Ves que tu mundo está un poco gris. Es esto. Pero es porque te has enterado de algo, o te han dicho algo, cariño. Veo muchos, veo que muchos de vosotros, inclusive, te veo caminando solo, sola, por la oscuridad. A veces quieres salir huyendo de casa. Quieres un poco de aire, pero veo que muchos de ustedes como que se desahogan en la oscuridad. Como que salen a caminar o en tu casa cuando estás solo o sola. Pero veo un poco de oscuridad, mi querido Scorpio. Siento un Libra. Siento el Géminis. Siento Géminis y Virgo también. Sí. Veo como oscuridad aquí. Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí la carta de la reina de bastos. A ver. Y tenemos aquí la carta del colgado. Yo lo que te puedo decir, cariño, también hay un grupo de vosotros que se siente un poco amenazado o amenazada. Sí. Puede ser de repente que alguien te ha reclamado algo, Scorpio. O puede ser que a lo mejor la persona con la cual está, con la persona de tu interés te reclamó algo. Sí, fue por amor. Vale, cariño. Fue por amor. Alguien te reclamó o alguien simplemente te dijo, oye, te voy a decir toda la verdad de tu pareja o la pareja de esta persona. Fue por amor, cariño. Es como si, como si ellos te hicieran la culpa de todo, de los cambios de su casa, de su hogar, de los cambios de su marido, de su mujer. Es como si en algún momento te dijeran, oye, ya no está contigo. Ahora es mío. ¿Por qué te metes en la relación? Déjanos en paz. Cuando a lo mejor me dice Richard, es que lo que me estás diciendo es muy fuerte porque es verdad, pero es que fueron ellos quienes se metieron en la relación. Puede ser, pero sin embargo ellos no se sienten así. Veo que hay una persona que te hace sentir mal, cariño. Se siente como rey, se siente como reina. Te hace sentir muy mal, ¿vale? Y es por amor. Vamos a ver qué más me quieren decir las cartas. Qué fuerte, de verdad. Pero algo te han dicho. ¿No será, no será Scorpio que a lo mejor me dice Richard, esta persona, no sé qué ha pretendido con ese mensaje o esa fotografía que me envió? ¿Alguien te envió una fotografía? ¿Alguien te envió de repente lo que es un mensaje? A lo mejor es una provocación o a lo mejor de repente para hacerte sentir mal porque veo que va con maldad, ¿vale Scorpio? Va con maldad esta persona. La foto, el mensaje que te ha enviado. Yo te aconsejaría no te prestes a la situación. No vaya a ser que esto sea una trampita para ti. No te, no te prestes, ¿vale Scorpio? Por favor. Guerra avisada no mata gente. Esa persona quiere ver hasta dónde llegas tú. El tal urbano. A ver. Vamos a ver. La carta del sol. Vale, muy bien. Cariño, ten mucho cuidado con lo que tú cuelgas en las redes sociales. Sí, porque hay una persona que lo ve esto con maldad. Lo ve con mucha maldad. Ten mucho cuidado. A mí tus guías me dicen, no estés colgando cosas de repente de tu felicidad, de tu alegría. Porque hay alguien que está viendo. Hay alguien que a lo mejor de repente esto le fastidia, por no decir otra palabra. No tiene buenas intenciones. Por eso te digo, ten cuidado. Inclusive si tienes hijos, ¿vale cariño? Trata de proteger a tus hijos. Porque no vaya a ser que esta persona, porque veo magia aquí, sale la carta de la templanza. Veo magia. No vaya a ser que esta persona está buscando una foto o algo, quizás de repente inclusive para hacerte daño a ti o para hacer daño a lo que es a tu familia, a tu entorno. Está muy pendiente, Scorpio. Muy pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer. Entonces, ten mucho cuidado porque veo que inclusive de repente existió alguien o existe alguien que está dentro de tu perfil si tienes redes sociales, ¿vale? Existe alguien que está dentro de tus redes sociales que se hace pasar por otra persona porque nos hablan de un hacker, mira. Nos dicen de un hacker, cariño. Y no tiene buenas intenciones. No, porque sale aquí las espadas. El otro punto, si me dice Richard, no, no tengo redes sociales. No vaya a ser que esta persona de repente cogió una prenda tuya, puede ser, una prenda tuya o te la juró de que iba a afectar en contra de tus hijos también, de tu familia. Porque sale el hacker. Estas dos cartas no juegan bien. Hay alguien que quiere hacer algo en tu contra y quiere utilizar lo que es la magia, ¿vale? Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Respuesta en el tarot egipcio y te voy a sacar las características. Siento un capricornio. Vamos a ver. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Tres grupos y vas a elegir uno de ellos. A ver. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del sol es un sí. Hijos, ¿vale? Pasión. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta del papa es un sí. Amor, relaciones. Para aquellos que han elegido la opción tres, la carta de la sacerdotisa es un sí. Evolución también. Puede ser también inclusive una sacerdotisa. La sacerdotisa puede ser un brujo, una bruja, ¿vale? Puede ser de repente también contratos, la carta del papa. Muy bien. Yo te voy dando más información. Vamos a ver. Quiero ver las características. Tómalo de una forma general. Vamos a ver, vamos a ver, mi querido Scorpio. Ten cuidado con los hackers. Ten cuidado con personas que a lo mejor van, te muestran una cara y son malos o malas. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor ha conocido a una persona en un evento deportivo o vosotros practican el mismo deporte. Muchos de ellos de repente son delgados o delgadas. Veo que hace un poco fresco o en ese lugar hay mucha humedad. Veo muchos pinos, muchos árboles también. Especialmente pinos, ¿vale? Esta persona es de piel blanca, tiene el cabello castaño o el cabello rubio o rojo. Moreno o no. O si es moreno o morena se lo pinta, ¿vale, cariño? Te enseño las cartas. Muchos de vosotros de repente la persona a tu interés, vosotros lo conocen a través de las redes sociales. Puede ser de repente que esta persona está en el extranjero. Puede ser que esta persona trabaje desde casa, teletrabaja. O simplemente trabaja en una aplicación web, en una página de contacto. Puede ser que trabaje, tenga su propia empresa online también. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, la persona en mi interés tiene un problema con los juegos también. Siento esto. Puede ser rubio o rubia, ¿vale? Piel blanca. Tiene que hacer muchos vuelos. Muchos de vosotros están lidiando o con un tauro o con un virgo. Sale la carta de la sacerdotisa. Puede ser que a lo mejor inclusive me dice Richard, creo que a la persona en mi interés lo hicieron algún tipo de trabajo ¿para qué? Para que se incline lo que es a los vicios, a los juegos o cualquier algo negativo en su contra. Esta persona o esta mujer, hombre o mujer, es una persona mayor de 40 años. Utiliza o le gusta mucho la magia, cariño. Puede ser de repente la madre también, porque es una persona mayor. Es una persona que le gusta la magia, le gusta la parte exotérica. Puede ser que diga que también cree lo que es en Dios, pero hay una confusión aquí, ¿vale? Le gusta arreglarse mucho o es una persona que te muestra serenidad, pero por dentro te está destruyendo. Es una persona que te muestra una cara de paz, pero por dentro te está destruyendo. Puede ser un hipócrita, ¿vale? Sea hombre o mujer. Hay una persona con la cual de repente vosotros han roto el contacto, pero tú sientes su conexión. Tú sientes que te piensa, que te recuerda. Siempre te lleva en su mente, pero cada vez que se quiere poner en contacto contigo, influye la energía de alguien, ¿vale? La cual de repente corta la conexión, pero él o ella quiere estar contigo o quiere tenerte a su lado. Por eso te digo, ten cuidado que las personas te muestren una cara que no es. Puede ser que esta persona vive en un sitio o vosotros están en un sitio que los inviernos son duros, mucho frío o vive cerca de la cordillera. También a lo mejor vive por Santiago de Chile, que está cerca de la cordillera o algún sitio donde hay cordillera. Veo que hay una persona que se fue en contra de su voluntad. Es como si hubiera influido algún tipo de energía o de trabajo, pero esta persona siempre te recuerda. Esta persona se fue definitivamente, pero te lleva a lo que es en su recuerdo. Pero ¿por qué se fue? Porque ha sido influido por alguien. Puede ser que esta persona vive cerca del mar, de la playa, del puerto. Su trabajo está relacionado con la mar. Puede ser un crucero, restaurante cerca del mar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero veo que siempre te lleva en su recuerdo. Se ha ido en contra de su voluntad, cariño. Se ha ido en contra de su voluntad, ¿vale? Este es el mensaje que te puedo dar, Scorpio. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Comenta, comparte, da un like hasta la vista. Gracias por tu apoyo, cariño.